Bien, buenas tardes. Hoy está la hermosa tarde. Vamos a tener el gusto de hablar con un excelente profesional de DINPEC. DINPEC es una empresa que es distribuidora de insumos nutritivos y pecuarios. Vamos a tener el gusto de conversar con el ingeniero. Con mucho gusto. Buenas tardes, que gusto inmenso saludarle a usted. ¿Cómo estás? Oiga, ingeniero, sabemos que usted es el gerente, el emprendedor de este gran proyecto de DINPEC y la gente necesita saber de que los servicios profesionales que se da acá en DINPEC es eminentemente asesoría técnica, lo que es capacitación a todos los emprendedores de cualquier proyecto productivo. Pero así también se le provee a las personas, a los grupos de empoderamiento de proyectos, se les provee de insumos agropecuarios, insumos agropecuarios para aves, para cerdos, para tilapias, para ganado, inclusive para productos frutícolas. Entonces, ingeniero, a mí me encantaría que nos comente un poquito de la verdad, la gran oportunidad de este proyecto y el inmenso beneficio cuando llega a las manos de los campesinos del sector productivo de la provincia del Tuburagua, que en realidad es muy valiosa y ustedes están en esa capacidad probada, comprobada, de ese prestigio, ese profesionalismo con el que se dirigen a los sectores productivos, donde está empoderado un proyecto. Yo veo que la presencia del INPEC acá en la provincia de Tuburagua es tan valiosa y tan acertada la idea de los profesionales que están al frente de esta empresa como la que hoy tenemos el gusto de visitarle. Ingeniero, me gustaría que la gente, para que le conozca un poquito más, se presente con el nombre de su persona, que es el gerente general del INPEC y la gente va a conocerle un poquito mejor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimado señor Mina. Sí, aquí estamos. Mi nombre es Carlos Paredes, soy el gerente comercial en este caso. La ingeniera Maribel Ramos es la gerente general en nuestro proyecto de INPEC. Y ahora lo importante es que en realidad el INPEC hace un aporte importantísimo en el desarrollo agrícola del sector, porque la intervención de acá de la empresa estaba direccionada para empoderamientos y proyectos en lo que es aves, en lo que es cerdos, en lo que es cuyes, peces, animales bovinos. Y lo importante es que DINPEC tiene una representación importante de marcas consolidadas de productos que en realidad son de beneficio para este sector productivo. Ingeniero, cuéntenos un poquito más de esa acertada idea y lo importante que le van a ver muchos productores, muchos consumidores de la asesoría y los productos que INPEC distribuye, en especial en las provincias de Tunguragua. Y si es posible, cuéntenos hasta dónde más se expande el servicio, por favor, aquí en la zona centro del país. Y nuestro servicio tenemos de acuerdo a los productos que manejamos, por decir, en el tema pecuario o para el sector porcicola se manejan marcas muy reconocidas a nivel mundial y que somos los distribuidores de esta marca, que manejamos como clientes toda la zona de Tunguragua. Hay clientes que han venido incluso de Pastaza, algunos de Cotapaxi. ¿Chimborazo? Chimborazo, casi por la distancia de pronto un poquito no se ha manejado porque ahí no es un sector que maneja mucho el tema porcicola. Pero netamente en nuestra nicha de mercado es aquí, la provincia de Tunguragua, exactamente en el Cantón Pelileo. Bueno, ahora lo importante es que INPEC ya está posicionada acá en el mercado del centro del país, en especial en el Cantón Pelileo, la provincia de Tunguragua. Y, ingeniero, ha sido un éxito. O sea, los resultados que se han obtenido en lo que es las visitas al campo, con la asesoría técnica y la respuesta de la gente empoderada de los proyectos productivos ha sido tan positiva que en realidad ustedes el servicio que dan está consolidado y es reconocido por algunas comunidades y algunos proyectos que ya en realidad han tomado fuerza por medio de la asesoría de los profesionales que están acá en la empresa, ¿verdad? Eso es importantísimo para el sector productivo del centro del país. Sí, básicamente las personas que estamos o trabajamos dentro de nuestra organización nos enfocamos desde el punto profesional o del punto técnico, porque nosotros tenemos que asesorar a los productores de acuerdo a sus necesidades. Cada productor es muy diferente, cada sector es muy diferente, cada especie de acuerdo al tipo de alimentación que dispone en primera instancia, entonces tenemos que combinar esa alimentación con lo que nosotros disponemos para complementar y dar una nutrición eficiente. No es lo mismo que la alimentación que la nutrición. Nosotros podemos alimentar, pero podemos ir alimentando inadecuadamente, por eso tenemos ciertos desfases en crecimiento o desarrollo de un animal. Todo ese programa de alimentación se maneja de acuerdo a la materia prima que dispone, partimos de ahí, ¿no?, el tipo de alimentación que dispone. Y complementado con el tema de seguimiento técnico y vacunas, programa de vacunas y programa de vacunas, digamos en este caso, de desparasitaciones. Correcto. Y el tema preventivo. Bueno, ingeniero, yo le agradezco. Tengo que hacer una reflexión. Y lo que sí les digo, compañeros, que VIMPEG es una distribuidora de insumos nutritivos pecuarios y más la asesoría técnica, excelentes resultados para todas las personas involucradas en este proyecto. Pero también es importante hacerles anotar que esta empresa ya tiene sus años acá, de posicionada acá en el Cantón Pelíleo. Pero vean, compañeros, se ha crecido de una manera sostenible. Sostenible significa que VIMPEG tiene una cadena productiva donde se beneficia el cultivo, el agricultor y todo el proceso productivo de la cadena, de lo que es la producción, ya sea en alimentos, en crianza de aves o cualesquier empoderamiento de algún proyecto. Ahora, lo más importante que este reportaje se va para ecuatorianos triunfalores, eso no lo sabía el ingeniero, pero váyalo sabiendo, ecuatorianos triunfalores es una página que realza el valor positivo, el valor extraordinario de profesionales como la persona que hoy tenemos el gusto de entrevistarle, porque en realidad son personas que anónimamente hacen un trabajo que en realidad contribuye al desarrollo de la zona de la provincia del Tuguragua y por qué no decirlo del país. VIMPEG es una empresa que paga sus impuestos, compañeros, colabora con el sector productivo, está innovando, está creciendo de acuerdo a las necesidades del sector al que nos dirigimos, pero lo más importante que yo he visto un equipo de una plantilla altamente humana encabezada por la ingeniera azotecnista Maribel Ramos. Ya le vamos a poner el teléfono para que les llamen. Y además de eso, la asesoría del ingeniero Paredes, que también es excelente. Es un negocio familiar, pero con la gran oportunidad, compañeros, que la solvencia, la solvencia técnica y la solvencia en la capacidad y en los conocimientos y en ese gran aporte al desarrollo productivo les hace merecedores que nosotros este reportaje le pongamos en la página de ecuatorianos triunfadores, que es una página que dignifica y realza esa valía de esos ecuatorianos comunes y corrientes que en realidad solo piden es desarrollar sus capacidades, sus potencialidades. Aquí está el futuro gerente de DIMPEG. Mírame, mijo, para que te vean que tú vas a ser un gran emprendedor productivo. Y lo importante, compañeros, es el éxito. Quiero despedirme, no sin antes agradecerle al ingeniero Paredes por la oportunidad que nos da de promocionar su capacidad, su emprendimiento. Pero también explicarles a los compañeros que acá en el almacén, acá en la zona de Pelileo, están bienvenidos todos los proyectos. Y acá tenemos materia prima para que usted desarrolle sus potencialidades, su proyecto. Ingeniero, terminamos. El canal queda abierto. Me encantaría que les ponga los dos números telefónicos para la asesoría técnica o para que les llamen con alguna pregunta. Y también para las personas que quieran hacerse al proyecto, conozcan en qué dirección acá en el Cantón Pelileo está ubicado DIMPEC para que le puedan contactar y así tener una oportunidad, una intercomunicación que nos facilite el éxito entre el sector productivo, la empresa que da el soporte técnico, las materias primas. Y en realidad llevamos una interrelación muy estrecha con el campesino y el campo. Déles la oportunidad del teléfono o la dirección exacta de acá para que la gente pueda llegar. Le van a ver en las redes sociales, le van a ver en la red de YouTube. Qué importante, por favor. Sí, ingeniero, con mucho gusto. Nosotros estamos ubicados aquí en Pelileo, en la calle Vicente Rocafuerte y Luis Larrea Bautista, a pocos metros del red de la Guamaleña. Nuestros números telefónicos son el 0992-6173-79-098-3039-007, correo electrónico dintay2017.com Sí, con esa información podemos manejarlo para servirles. Y, ingeniero, para mí ha sido un placer inmenso tener ese gusto de entrevistarle a usted este reportaje que se queda para la historia porque, en realidad, pues, la gran oportunidad es llevar un servicio honesto, valioso, un servicio sacrificado al sector productivo del país y eso es importante. Entonces, el crecimiento de este emprendimiento, compañeros, es en base a la honestidad, al talento humano y a la capacidad de los emprendedores, del emprendedor que hoy tenemos el gusto de entrevistarle. Es una persona recomendada, ustedes pueden hacer negocios, asesoría técnica, porque él se merece y la empresa también se merece un constante crecimiento conjuntamente con la comunidad. ese es el éxito, tenemos trabajo. Oiga, ingeniero, la última pregunta se me ocurre para que la gente vea la importancia de dar a conocer estos temitas que son valiosos. Estamos hablando ahorita para el INPEC de una cadena productiva. ¿Serán unas 300, unas 500 familias acá en el centro del país o pueden ser más? Díganos. familias que que trabajan con ustedes. Sí, sí, debe estar por ese número aproximadamente. Se maneja en varias especies, varias líneas, ¿no? Trabajamos con todo, todos nuestros clientes desde el más pequeño hasta el más grande y la misma, el mismo tipo de asesoramiento. La misma mística. Siempre direccionado a lo que requiere cada persona, personalizar nuestro, nuestro asesoramiento o direccionamiento en este caso, ¿no? Claro. Siempre vamos ajustando de acuerdo a la... O sea, prácticamente a los... a la comunidad. Acá en Dípeg no se le ve como... como un cliente, sino yo veo que la percepción es verle como un socio estratégico del proyecto para poder crecer como empresa y también la comunidad para tener un crecimiento sostenible en lo que es el tiempo y en el espacio y poder tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Por supuesto, siempre nosotros analizamos desde el contexto de la organización para determinar nuestras partes interesadas ya sea entre cliente proveedor o viceversa, ¿no? De todo hay un... todo un sistema que tenemos que interaccionamos. nosotros tratamos de entrar desde ese enfoque sistemático y nosotros nosotros damos charlas por favor siempre direccionado a lo que quieren, ¿no? Vamos, buscamos o analizamos de nuestros clientes qué debilidad tienen y nosotros... Inclusive, ingeniero, yo pienso que de aquí a... no, en el proyecto que usted me acaba de mencionar, hay la oportunidad de vincularles a... bueno, a jóvenes emprendedores que estén dispuestos a empoderarse y a seguir la escuela de... de... de DIMPEC porque veo que es una escuela abierta al conocimiento, al desarrollo empresarial, al desarrollo productivo y al desarrollo de las personas. Oiga, para mí me place saber, ingeniero, que DIMPEC genera trabajo para muchas familias ecuatorianas, luchamos contra el desempleo acá en el Ecuador y es una empresa modelo de producción en lo que es el centro del país. DIMPEC es una... es una empresa que en realidad no ha copiado el modelo a nadie, sino más bien la necesidad de tener propuestas sanas, propuestas que le sirvan al campesino, que le sirvan al sector productivo del país, generar trabajo, generar oportunidades, romper ese subempleo, ese desempleo en el país. Yo creo que eso es lo que les hace grandes a las personas y a la empresa que hoy tenemos el gusto de promocionar y servirles y eso nos llena de satisfacción. Nuestro sano consejo siga así, ingeniero, sirviendo al campo, a la comunidad y va a ver que el éxito viene solo y en realidad qué gusto que en algún momento nos volvamos a sentar y veamos los alcances, los resultados y si nos podemos extender en el área de acción, ya sea para el resto del centro del país con mayor consolidación de los servicios y beneficios que damos, qué mejor. Claro, uno de la, de pronto, DIMPEG siempre para nosotros tener un proyecto sostenible tenemos que incluso aliarnos estratégicamente. Por favor. Las áreas estratégicas son muy importantes en proyectos, nosotros somos adscritos ya a la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo Literal Productivo donde fusionamos la parte, ahí la corporación es básicamente una empresa de capacitación, entonces nuestros alidades estratégicas de DIMPEG se vinculan también a la corporación como instructores Correcto. Hay un cuerpo más grande o una empresa más grande el paraguas que se llama que es la corporación Por favor. Nosotros somos parte de la corporación una partecita de la corporación Correcto. Entonces en base a eso vamos desarrollando conocimiento. No, me parece bien. Compañeros, ya para el buen entendedor pocas palabras y lo importante es que estamos para servirle. Muchas bendiciones a todo el sector agropecuario, el sector productivo del país y DIMPEG está para para mucho más. Bendiciones compañeros si ustedes se hacen una alianza estratégica o se alían con personas altamente capaces productivas altamente productivas ustedes van a encontrar la rentabilidad que buscan en su proyecto. O sea, lo importante es saberlo hacer y con quién lo hacemos el trabajo el proyecto bendiciones el éxito ingeniero y también compañeros le van a ver este reportaje como DIMPEG Pelileo Ecuador ya saben que son insumos nutritivos y pecuarios DIMPEG Pelileo Ecuador y le van a encontrar en las redes de YouTube para para la historia del reportaje bendiciones a usted gracias